La Ciudad de México atraviesa por una grave sequía que ha llevado al racionamiento de agua en algunas zonas de la capital. Las altas temperaturas y las lluvias en zonas donde no hay embalses ponen en riesgo la normalización del suministro. Nuestro corresponsal, Juan Carlos Aguirre, se trasladó hasta una de las lagunas que suministra agua a una ciudad con más de 20 millones de habitantes. La pérdida del cuerpo de agua preocupa tanto habitantes como académicos. Esta es la laguna de Valle de Bravo, una de las cinco que suministra agua a la Ciudad de México a través del sistema de Cupsamala. Hoy puedo pararme sobre su fondo a unos 500 metros hacia adentro de lo que antes era su orilla y al ras de piso cuando en el pasado tendría que haberme sumergido al menos 18 metros para tocar este suelo. A estas cinco lagunas en el Estado de México hay que sumarle dos más ubicadas en Michoacán. La mayoría de ellas se encuentran a niveles críticos de su capacidad. Solo Valle de Bravo está a poco menos del 30% de su cuerpo de agua. Ante la sequía, la Comisión Nacional de Agua decidió reducir el suministro del líquido para la capital mexicana. De ocho metros cúbicos pasará a seis metros cúbicos por segundo. El año antepasado la presa se recuperó. En toda la temporada de lluvias se recuperó dos metros. Y no es porque no haya llovido. Sí llovió. Lo que pasa es que le está sacando mucho, no le da chance a que se recupere. Y eso siguió este año, este año, este año pasado nos subió 50 centímetros en toda la temporada de lluvias. Y de vuelta vuelvo lo mismo. Sí llovió menos, pero debía haberse recuperado más. Así que no creen que el recorte en el suministro de agua a la Ciudad de México sirva para volver a los niveles normales de las presas. La demanda del 25% de la capital que recibe agua de este sistema supera al tiempo y cantidad de agua que le llega a los embalses. La ciudad ha crecido y con ese crecimiento ha llegado una selva de concreto que genera progreso, pero no mide las consecuencias ambientales a mediano y largo plazo. Tenemos periodos de lluvia en los que, en donde la zona se recarga, por las características del suelo, había infiltración del agua de lluvia, pues ahora hay asfalto, no hay infiltración, inunda esa cantidad de agua. No se llega ni a nuestros pozos, ni a nuestras presas y pues fluye, fluye, causa inundaciones y no se usa. La escasez de agua en la urbe capitalina obedece a razones multifactoriales. Mucho se habla de los tiempos de sequía, el cambio climático, el niño o la niña, pero el problema tiene más raíces. Ese es el problema. Dice, te vas a quedar sin agua o tenemos problemas de agua y vas a colonias, abres la llave, pasas en alguna colonia o en algún barrio y resulta que hay fugas de agua y entonces en un lado no llega y en otro lado se está desperdiciando. Hay deforestación, hay tabla indiscriminada y creo que hay muchos permisos, permisos que la misma autoridad da para que sigan tal alto. Amenaza con llover sobre Valle de Bravo, pero vuelve a ser una falsa alarma. Mientras la Comisión Nacional del Agua ha dicho que el día cero para la ciudad llegará el 26 de junio, fecha en la que podría darse menos abastecimiento de agua para 11 de las 16 alcaldías que conforman la CDMX y podría extenderse hasta septiembre, solo si el sistema de Kutzamala logra recuperar sus niveles. Esta barra da cuenta de que en dos meses la laguna sigue secándose. Perdió 40 centímetros en 20 días. Gracias. 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 Gracias.